Logísticas Marítimas y Civiles MLIS, Concesionarios JMC LAR, Equipos y Estructuras, Inatur Monagas, Corpoturismo Monagas, Confecciones Rosana, Bodegón La Princesa, Bactrex, Raíces Deltanas, Camesura y EBB TV presentan Monagas y sus Encantos. Monagas y Civiles Monagas es la capital de los Llanos Orientales y que dada su ubicación natural, topográfica y geográfica la convierte en la primera región llanera del territorio venezolano. Vamos a conocer a Monagas y sus Encantos. El Estado Monagas debe su nombre a los hermanos José Tadeo, José Gregorio y José Ruperto, quienes fueron presidentes de Venezuela. El 70% de su geografía está dibujada por paisajes de tierra plana y llana, por ello se le conoce como los Llanos Orientales o el Sexto Estado Llanero. Pujante zona industrial, agrícola y ganadera, tierra de sueños y gracias y reservas petroleras. Dele arpa maestro, para que nuestros artistas nos dibujen a Monagas y sus Encantos. Para cantarle a Monagas aquí llegó el del Tanito, tierra que me recibió con un amor infinito. Al sur Bolívar y Enzuátegui lo custodian parejitos, al norte el Estado Sucre lo abraza como hermanito. Al este hacia el Orinoco, mi delta Macuro se abre como un abanico, el Atlántico al noreste con sus aguas bordeadito. Junto al gran Golfo de Paria, son latitudes de un territorio exquisito, de lucha independentista, de historia, leyenda y mitos. Historia, leyenda y mitos de lucha independentista, aquí llegó Carepambo y con la ciudad distinta. La del Indio Maturín con su catedral bonita, con los dulces del Corozo y el Parque de la Guaricha. Hablar del Chucho Palacio, parque ferial que al coleo nos invita, donde se prende el joropo y se emparra el folclorista. Estadio Monumental, estadio Monumental, de los más grandes donde sueña el futbolista y el carnaval más grandioso que es Encanto del Turista. Es Encanto del Turista, su carnaval majestuoso, aquí llegó Eduardo Vera apretando este joropo. Caribe, jardín de oriente con su clima esplendoroso, con sus horquillas de encanto y su ambiente bondadoso. Con su gran cueva del Guachero y sus montañas, un colorido armonioso. Donde las fresas con crema le dan un toque amoroso. Su plaza frente a la iglesia en la tarde de familia, dan el toque religioso. Y unas muchachas hermosas que a cualquiera vuelven locos. Que a cualquiera vuelven locos, pues sus muchachas hermosas. Llegó a Argen y Salazar con el municipio a costa. San Antonio, San Antonio, mi población primorosa. Quebrada en la lengua, chaima, capayacuar es la cosa. Café entanero de siembra, con su culebra de impure y serranías maravillosas. Su río de piedras en canto con sus aguas milagrosas. Las puertas de Miraflores, aventuras y escaladas donde el visitante goza. Y en junio sus grandes fiestas, que no las cambio por otras. Que no las cambio por otras, en junio sus grandes fiestas. Aquí está Ritoto, cuyo traigo a fiar en mi contesta. Aragua de Maturín, su vegetación extensa. Daranja de paisajismo, Guanaguana con su iglesia. Traigo el salto de aparicio. Salto de los mangos y unas mallas en mi cesta. Como prenda de hermandad para adornar nuestras mesas. Las pinturas de las cuevas, un encanto natural que el visitante deleita. Junto al fervor de su gente, trabajadora y honesta. Trabajadora y honesta, junto al fervor de su gente. Y aquí está Neriopacheco, sedeño, dice presente. Caicara de Maturín, su monódromo imponente. Con nuestro baile del mono, con su alegría elocuente. Cabacalera y agrícola, cultivo y siembra, gran potencial reduciente. Y unas cascadas gloriosas, donde el turista divierte. Con el gran sol de Caicara, folclor y patria. El festival del oriente, donde se le da la mano al extraño y al pariente. Al extraño y al pariente, donde se le da la mano. César Núñez llega al turno, con pulseres piano a piano. Pie de monte de la sierra, la tierra del artesano. Su capital, Kirikiri, de un pueblo gentil y sano. De una estirpe petrolera, aguinaldera y un galerón muy ufano. Cachipo con tropical, voy a ver en mi alazano. Nombrar sus aguas termales, potenciales naturales de un ecoturismo sano. Y unas parrandas con arpa, que no me pierdo mi hermano. Que no se pierde mi hermano, esas parrandas con arpa. José Silva trae las coplas, las alhuacas y tabasca. Temblador, libertador, honra al padre de la patria. Es la faja petrolífera del orinoto y sus pampas. De una anguila de agua dulce, un temblador da una potencial descarga. Deriva el nombre del pueblo que mi Dios cubre con gracia. El 19 de marzo, vuelven los hijos al patio pintando sus remembranzas. En un ambiente fiestero, la cordialidad se abraza. La cordialidad se abraza en un ambiente fiestero. Aquí está David Martínez parado al pie del cuerdero. Les dibujaré a Uracoa con su entorno ganadero. Y el día 4 de noviembre en la plaza los espero. Nos vamos para Macuto o a los pilones con todos los ancocheros. Un chapuzón en el río, les mando a asar un carnero. Me los llevo a las piedritas, a pasar nuevo o entramos a Varadero. Y en Guara nos deleitamos mirando a ese bufalero. Mirando a ese bufalero, en Guara nos deleitamos. Llegó Gustavo Arellán, Pacaripito nos vamos. Al municipio Bolívar donde todos disfrutamos. Del más rico chocolate que para el mundo exportamos. La hermosa Semana Santa. Del Nazareno y al Cristo Hijo le oramos. Y mi amado tecnológico donde todos nos graduamos. Sus bellas cosas de azufre. Y la sinfónica con la que todos bailamos. Y un potencial natural que a quien llega le brindamos. Al que todos le brindamos un potencial natural. Hoy se presenta Andrellano, poeta, carta, cabal. Aguasay traigo en mis cosas el tejido original. De un chinchorro de curagua con brisas del morizal. Un lugar de manantiales donde se juntan las aguas. Según la lengua ancestral. Y unas pepas de merey que saque del mereyal. Paisajes de mesa plana, agricultura y sabana. Policromia celestial. Haciendo de sus balnearios un turismo excepcional. Un turismo excepcional. Haciendo de sus balnearios. Llegó Carlito Guillén. Traigo a Sotillo en mi diario. Barrancas del Orinoco. Noble pueblo originario. Antiguo pueblo. Uyaparí de este suelo legendario. Su plaza, su malecón. La gran feria del coporo. Su paisaje agropecuario. Una potencia pesquera de mágicos escenarios. Entre guaraos y criollos. La artesanía es un emporio de un tejido extraordinario. Su cerámica alfarera. Un tesoro milenario. Un tesoro milenario. Su cerámica alfarera. Aquí está Eliezer Rodríguez Santa Bárbara. La te espera. La piría será el poblado juntado por mes primeras. Donde las artes convergen y el teatro se abandera. Su plaza, su gran capilla. El cebucán, el tapir, sus artistas de primera. Y el día 4 de diciembre su gran tradición fiestera. El balneario, la queregua. El complejo criogénico es potencia petrolera. Y en sus parrandas con arpa se ve su esencia llanera. Se ve su esencia llanera en sus parrandas con arpa. Aquí está Carlito Flore. Mi verso es punta de mata. Describo ese aquí el Zamora. Municipio que se exalta por la industria petrolera que le da empuje a mi patria. Musipán y paso solo. Sabanas de maíz y sorgo. El tejero se levanta. Y las fiestas de vallita que en el oriente resalta. Caño, amarillo, las garzas, sus tardes de coleadera, su iglesia, su bella plaza. Y de remate tenemos a las más lindas muchachas. Así es mi tierra. Mi Monagas del alma. Monagas nos une. Monagas nos une. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!